Lo que nosotros siempre dejamos claro en la comunidad es que hay un sistema de vigilancia, que si bien ya lo dije anteriormente, el sistema de vigilancia es cuando el personal médico identifica a un paciente y lo define como sospechoso. A partir de ahí, esto obviamente genera un protocolo que debemos cumplirlo, que es ante la sospecha, tener las medidas de prevención y precaución. En nuestra cercanía con Paraguay, Brasil o otros países vecinos, ¿dónde está esta enfermedad, donde hay casos confirmados? ¿Es un riesgo para el país, para los argentinos? Ante la presencia de un viajero, siempre nosotros tenemos que tener todas las medidas de precaución, porque es aquel que ingresa el virus hacia una provincia, hacia el país, entonces ya se realizaron los protocolos con respecto a los viajeros. El viajero es aquel que nosotros lo tenemos como un paciente con sospecha, porque está viniendo de una zona donde ya hay circulación, ya hay casos confirmados. Así que si el sistema de vigilancia puede trabajar 100% con todas las normas que hay que cumplir, yo creo que evitaríamos ya en un principio la diseminación de este virus en la Argentina. ¿Cómo se contagia, doctora? Se contagia lo mismo que cualquier foco respiratorio, que la gripe, a través de las gotitas de saliva, al estar cerca de alguien, se contagia por las gotitas de flush, al toser, al estornudar. Por eso son muy importantes las medidas que nosotros debemos tener en cuanto a prevención. El cubrirse la boca con el pliegue del codo, el lavarse constantemente las manos, el uso de alcohol gel, eso forma parte de la educación de todos los pacientes, de toda la comunidad para evitar la diseminación.